Como parte del programa de Escuelas al 100, en el que se ejercen los certificados de infraestructura educativa, beneficiando a Campeche con una inversión de más de mil millones de pesos, la Secretaría de Educación aplicará en este año 362.137.557 pesos para rehabilitar 233 planteles de educación básica, medio superior y superior en el Estado. Así lo informó el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, al destacar que de manera inicial se beneficiará a cinco escuelas durante este mes de enero, dos de ellas situadas en Calakmul, una en Campeche, una en Champotón y una en Tenabo. Principalmente escuelas ubicadas en áreas de alto nivel de marginación, escuelas que requerían algún tipo de inversión en función del censo que se levantó hace dos años y que se tratara de escuelas que además de que se trata de alto nivel de marginación, también tuvieran condiciones como por ejemplo de ubicarse en comunidades indígenas. No es toda la inversión que se va a estar haciendo en temas de infraestructura, porque adicionalmente a este listado de escuelas que ya se han divulgado a través del INIFEC, adicionalmente a esto el gobierno del Estado estará recibiendo una parte restante del FAM. De las 233 escuelas beneficiadas, 212 son de Educación Básica con una inversión total de 239.800.000 pesos. De Educación Media Superior serán cinco escuelas, con un monto de 4.708.972 pesos y de Educación Superior serán 16 colegios, que tendrán una inversión de 117.628.585 pesos, todas ellas en comunidades rurales y en zonas de marginación. Pues vamos a tener una cobertura muy importante en escuelas, vamos a estar cubriendo un número significativo en escuelas en estos próximos años y pues la idea y la meta es poder abarcar la totalidad para poder tener en condiciones adecuadas nuestros plantes escuelas. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de Huelve Villagrana, Telemar Noticias, Nancy Hernández.